Buenas tardes, quería empezar explicando un poco para entender dos figuras de apoyo fundamentales de las que quería tratar, el asistente personal que es más conocido, que ya figura en la ley de dependencia por ejemplo y otra menos conocida que es la asistencia sexual, quería explicar primero la idea de que hay diferentes formas de autonomía, es decir, hay diferentes formas de hacer las cosas, tenemos en general la idea de que autonomía quiere decir hacer las cosas y los demás, pero eso es lo mayoritario, pero no es la única manera de hacer las cosas de manera autónoma, para muchas personas como yo por ejemplo, la manera de hacer las cosas de manera autónoma es contando con las manos de otra persona, pero manteniendo la toma de decisiones sobre esas acciones a veces es más fácil entenderlo cuando el apoyo es tecnológico, por ejemplo con una silla de ruedas eléctrica todo el mundo entiende que la silla no me pasea por la ciudad, aunque el movimiento lo hace la silla las decisiones sobre esa acción las tomo yo, dónde voy, cómo voy, cuándo y por lo tanto paseo a mi manera que es rodando en lugar de caminar, que es una forma de autonomía minoritaria, pero igualmente real, igualmente humana de la misma manera en el caso de la asistencia personal, cuando por ejemplo bebo, de una bota de vino por ejemplo bebo a mi manera que es con las manos de mi asistente, pero no es mi asistente que me da de beber sino que yo bebo a mi manera porque yo tomo las decisiones sobre con quién lo hago, cuándo lo hago, cómo lo hago entonces igual que la silla no me paseaba, mi asistente personal no me da beber, bebo a mi manera que es con sus manos y haciéndome yo responsable de las decisiones de esa acción la otra figura, la del asistente sexual, también es importante entenderlo de esta manera es decir, igual que en las actividades cotidianas en general son las manos de mi asistente personal, mi forma de autonomía cuando entramos en el terreno de la sexualidad generamos una figura nueva que es el asistente sexual y que responde a la misma idea para acceder a mi propio cuerpo, al mío, de manera sexual mi manera de hacerlo también es con las manos de otra persona y cuando estoy explorando mi cuerpo a mi manera, en mi forma de autonomía lo hago tomando también todas las decisiones sobre esa acción por lo tanto no es el asistente sexual que me explora el cuerpo sino que yo lo exploro a mi manera que es con sus manos y haciéndome yo responsable de todas las decisiones de la misma manera, con la idea de la masturbación no es que el asistente te masturbe, es que tú lo haces a tu manera que es con las manos de otra persona y haciéndote responsable de todas las decisiones de esa acción digo, es muy importante porque no es lo mismo ser un objeto sobre el que intervienen profesionales, familia, etcétera siempre gente que tiene el conocimiento sobre tu cuerpo, tu vida y tus ritmos y tus prioridades es que ser un sujeto que toma decisiones sobre su cuerpo y sobre su vida cotidiana es muy importante la diferencia cuando hablo de tomar decisiones hay que tener presente que hay diferentes maneras de tomar decisiones en el caso de la diversidad física es evidente que puedes tomar todas las decisiones en todo momento pero en el caso de la diversidad intelectual o en el caso de la diversidad mental a veces no se pueden tomar todas las decisiones o no se pueden tomar en todo momento ahí la toma de decisiones es más compleja porque hay que determinar hay que determinar qué cosas puede decidir la persona por sí misma qué cosas puede decidir con un apoyo en esa toma de decisiones y qué cosas no puede decidir y su voluntad tiene que ser interpretada en ese caso ahí interviene además de la persona y del asistente una tercera figura que llamamos garante que es la persona encargada de asegurarse de que ese vínculo funciona adecuadamente y de que quedan bien determinadas esas áreas de qué se decide por sí misma la persona qué decide con apoyo y qué no puede decidir por lo tanto cuando diga cuando hable de toma de decisiones que se entienda que hay diversas maneras de tomar decisiones también con apoyo es decir, que lo que estoy diciendo aunque me vean sentado en una silla de ruedas sirve igual para una persona con diversidad intelectual entendiendo que su manera de tomar decisiones es diferente otra cuestión que es importante entender para entender las figuras estas figuras de apoyo de las que les quería hablar es la diferencia entre un servicio general otro especial o específico servicio general son aquellos que se dirigen a toda la población pues la educación, el transporte, la vivienda por ejemplo son servicios que se dirigen a toda la población y a veces históricamente ha ocurrido que esos servicios generales cuando se dirigían a las personas con diversidad funcional en lugar de que el servicio general atendiese a todas las personas fuesen como fuesen se han generado servicios especiales es decir, ese servicio general restringido a un grupo determinado por unas características personales esa segregación, esos guetos hemos aprendido que no funcionan bien que si bien en un primer momento forman parte de la solución en el sentido de que son mejores que una situación de exclusión total que es de la que se venía tanto en educación como en transporte como en vivienda si no hay una transformación posterior si no hay un proceso al final lo que se genera son espacios apartados de la convivencia con el resto de la población y lo que era parte de la solución se acaba convirtiendo en parte del problema y de la misma manera hemos aprendido que la idea buena es que los servicios generales se vuelvan inclusivos que atiendan a cualquiera sea como sea ¿por qué? no solo porque garantiza mejor los derechos de esas formas minoritarias de autonomía sino porque además ese ámbito se transforma de manera que mejora para la población en general es decir cuando el transporte se convierte en transporte accesible no es que se esté garantizando los derechos de una minoría pero que a cambio la mayoría de la población tenga que aguantar una situación de incomodidad o de inseguridad sino todo lo contrario gracias a que el transporte se hace accesible se vuelve más confortable y más seguro para el conjunto de la población y podemos decir lo mismo de la educación la educación cuando se vuelve inclusiva tiene más y mejores herramientas pedagógicas para el conjunto del alumnado es decir que cuando la diferencia se incluye en los servicios generales se convierte en un motor de transformación social que mejora ese ámbito para el conjunto de la población en cambio cuando la diferencia se segrega en espacios especiales se convierte en un problema y luego hay un tercer tipo de servicio que son los específicos los que tienen que ver con algunas características que sólo atañen a algunas personas por ejemplo la asistencia personal de la que le hablaba antes no se dirige a toda la población la asistencia personal se dirige sólo a aquellas personas cuya forma de autonomía es hacer las cosas con las manos de otra persona lo mismo para el asistente sexual o lo mismo por ejemplo para un intérprete de lengua de signos sólo se dirige a aquellas personas cuya forma de hablar es con lengua de signos el servicio específico al contrario del especial no genera segregación sino que genera inclusión hace posible esa plena ciudadanía ese tema que nos convoca hoy aquí hace posible que las personas con su diferente manera de funcionar con su forma diferente de autonomía puedan participar en los diferentes ámbitos sociales de todas las cuestiones que podríamos tratar sobre la diversidad funcional había seleccionado cuatro artículos concretos de la convención de los derechos de las personas con diversidad funcional que como saben es un tratado internacional ratificado por España en 2008 y que por lo tanto el derecho internacional marca que todas las normas deben acomodarse a lo que establece esta convención incluso la constitución debe ser interpretada a la luz de lo que dice el tratado internacional y había seleccionado cuatro artículos especialmente significativos para la transformación que necesitamos en el ámbito de la diversidad funcional haciendo referencia a la asistencia personal el artículo 19 establece el derecho a la vida independiente de las personas con diversidad funcional y la obligación de los estados de garantizar la asistencia personal necesaria para hacer lo posible además del artículo 19 tenemos la observación general número 5 del comité de derechos de las personas con diversidad funcional que viene a ser una guía sobre cómo implementar ese artículo 19 además es una guía muy detallada con mucha información y muy precisa sobre cómo implementar la asistencia personal sobre todo para no confundirla con otras figuras que podrían ser cercanas en la documentación que he enviado por correo a la comisión supongo que les llegará a sus correos está también esta observación general número 5 por si no por si no la conocen como saben este artículo 19 en principio en la legislación española está recogido en la ley de autonomía personal y también como saben no está funcionando es decir menos de un 0,01% de las prestaciones del sistema tienen que ver con la asistencia personal y esto no es porque la asistencia personal no funcione correctamente no sea una buena idea no sea un buen un buen apoyo sino porque se ha desarrollado de manera que ha hecho imposible que sea útil para las personas principalmente porque no se ha dotado económicamente de manera que si no facilitamos suficientes horas de asistencia para realmente vivir de manera independiente lo que estamos haciendo no es transformar la situación de dependencia en una situación de independencia sino poner un parche para que las familias es decir las mujeres de la familia sigan haciendo el papel de siempre y en lugar de transformar esa situación la apuntalemos la reforcemos e incluso la validemos institucionalizando la figura del cuidador no profesional por ejemplo entonces este no funcionar de la asistencia personal tiene que ver con estas cuestiones porque sabemos que es así porque en cambio en experiencias piloto que se han hecho tanto en la Comunidad de Madrid desde 2006 como en la ciudad de Barcelona también desde 2006 hemos comprobado que cuando la asistencia personal dota de las horas suficientes funciona funciona para que la persona ejerza sus derechos funciona para que las familias vivan libremente y funciona también a nivel económico es más eficiente que otro tipo de apoyos profesionales como las residencias o como el servicio de ayuda a domicilio por ejemplo evidentemente contra lo que no puede competir la asistencia personal es contra la esclavitud de las mujeres de la familia contra eso no se puede competir mirado solo en cifras parece barato deja de ser barato si como decía Antonio Machado no confundimos valor con precio el día que las vidas de esas mujeres tengan el mismo valor que las de cualquiera nos va a parecer tremendamente caro mantener ese modelo de apoyo el artículo 23 lo he seleccionado porque tiene que ver con esa figura de la asistencia sexual que es novedosa y habla de que hay que tomar medidas efectivas contra la discriminación en las relaciones personales hay que recordar que la convención de los derechos establece que una forma de discriminación es la falta de apoyos entonces si no proporcionamos apoyos para que nuestros cuerpos sean nuestros a nivel sexual para que podamos acceder a nuestros propios cuerpos se está produciendo una situación de discriminación es imposible tener una vida independiente es imposible que nuestras vidas sean nuestras si ni siquiera podemos decidir sobre como vivimos nuestro cuerpo desde un punto de vista sexual y también es imposible a partir de ahí poder establecer vínculos con otras personas a nivel afectivo a nivel sexual si ni siquiera lo tenemos con nuestro propio cuerpo y finalmente he seleccionado el artículo 24 que establece el derecho a la educación inclusiva que es especialmente importante teniendo en cuenta que hace pocos meses un informe de la ONU de manera bastante contundente daba a conocer que en España hay unas dificultades importantes en el ámbito de la educación inclusiva que hay muchas insuficiencias en digamos en las políticas que se están implementando educación inclusiva que falta claridad a la hora de poder asegurar la educación inclusiva porque al final en lugar de que sean las familias las que elijan lo que quieren para sus hijos como hace el resto de familias acaban siendo técnicos los que deciden donde van los alumnos y muchas veces eso implica a lo mejor desplazarse a un colegio que está a 50 kilómetros de su vivienda es decir que las personas con discapacidad funcional y sus familias se ven obligadas a perseguir los recursos en lugar de que los recursos vayan donde están las personas que los necesitan eso es una situación muy grave como idea cuando hablaba de los servicios generales como idea a la hora de valorar las políticas que hagamos en el ámbito de la diversidad funcional siempre hay que tener en cuenta que todo aquello que segrega que genera espacios especiales es una mala idea y que en cambio incluir transformar el sistema general para que atienda cualquiera sea como sea es beneficioso para el conjunto de la población hablábamos de la escuela inclusiva también del transporte y quería hacer también mención al tema de las residencias que también es un recurso que a día de hoy por mucha gente todavía se sigue viendo como parte de la solución si nos paramos a pensar un momento qué supone vivir en una institución quiere decir que tu cuerpo va a ser visto y tocado cada día por personas que tú no has decidido que sean las que tocan y vean tu cuerpo vas a convivir con personas que no has elegido vas a vivir en un sitio donde tienes que pedir permiso para entrar y para salir vas a decir en un sitio donde hay una hora para acostarse una hora para levantarse una hora para ir al lavabo vas a vivir en un sitio donde no hay ningún espacio de intimidad entonces si vivir de esa manera con ese nivel de violencia sobre tu cuerpo y sobre tu vida cotidiana es la solución la pregunta es cuál era el problema y quién lo tenía porque a mí no me queda demasiado claro eso que hasta ahora hemos visto como parte de la solución la convención de derechos establece que es parte del problema y la observación general número 5 dice explícitamente que los estados que forman parte que han ratificado la convención deben establecer planes de desinstitualización desde el primer momento España ratificó la convención en 2008 y aún no tenemos ni un solo plan de desinstitualización llevamos una década de retraso en transitar desde esos sistemas de segregación de las residencias a modelos de apoyo en la comunidad como por ejemplo la asistencia personal una década de retraso es realmente muy grave porque lo que dice la convención es que efectivamente los recursos se irán aportando progresivamente en función de las posibilidades de cada estado pero los planes son desde el primer momento deben estar hechos desde el primer momento y no hemos hecho esa faena muy brevemente quería explicar la experiencia del proyecto de asistencia personal de la ciudad de Barcelona del que formo parte desde 2006 digo porque muchas veces cuando explicamos el modelo de vida independiente lo que nos suelen decir es que la idea está bien pero que eso es inviable porque debe ser muy caro la experiencia demuestra que no que esa idea responde a prejuicios y que responde a una idea mitológica pero no a la experiencia la experiencia lo que nos dice es que comparado con otros apoyos profesionales la asistencia personal es muy eficiente por supuesto es mucho más eficiente cuando hablamos de derechos de ejercer derechos la situación que describía antes en una institución no tiene nada que ver con que tú tengas la asistencia personal necesaria de manera que tú vives en tu entorno y tomas todas las decisiones sobre tu vida cotidiana pero además de ser más efectiva en ese ejercicio de derechos es más efectiva también a nivel económico por ejemplo siendo todas las personas que empezamos en ese proyecto piloto personas barremadas en grado 3 según la ley de dependencia es decir personas con alta necesidad de asistencia que no fuimos a los casos fáciles sino que empezamos por lo difícil para comprobar que funcionaba al Ayuntamiento de Barcelona le cuesta de media bueno al Ayuntamiento y la Generalitat porque lo hacen de manera conjunta le cuesta de media 2.700 euros al mes mientras que una plaza residencial de las que iríamos a parar estas personas que formamos parte del proyecto piloto según la cartera de servicios de Cataluña cuesta 3.200 euros al mes es decir 2.700 por vivir en libertad contra 3.200 por vivir encerrado si lo comparamos por ejemplo con el servicio de ayuda a domicilio que viene a ser lo mismo imagínense que eso que seguimos pensando como solución resulta que consiste en que el Ayuntamiento te envía una persona que tú ni conoces a tu casa a la hora que le parece que tiene que ir y entra en tu intimidad y accede a tu cuerpo y los fines de semana no está y te acuestas a la hora que toca en fin otra vez una situación de extrema violencia que aún seguimos viendo como parte de la solución pues eso le cuesta al Ayuntamiento 20 euros la hora y en cambio la asistencia la asistencia personal manteniendo las condiciones laborales cuesta 12 euros la hora 12 contra 20 además para hablar de esa eficiencia económica como decía antes cuando ponemos valor a otras cosas que no son solo los gastos cuando ponemos valor por ejemplo a que evidentemente no es lo mismo estar encerrado en un centro que estar participando en todos los ámbitos sociales no es lo mismo que las familias estén atadas a esa atención obligatoria de 24 horas a que esas familias tengan su propia vida porque la asistencia está cubierta con la asistencia personal todo eso cuando ponemos valor a todo eso hay una técnica de la sociología para medir ese impacto socioeconómico que se llama el social return of investment algo así como el retorno social de la inversión se hizo un estudio a partir de este proyecto de Barcelona y resulta que por cada euro que se invierte en asistencia personal el valor del impacto socioeconómico que tiene eso vale 3 euros por cada uno 3 es decir que es muy eficiente y aún más cuando ponemos valor a esas cuestiones no sólo monetarias muy importante entender de este proyecto cuando hablo de 2700 al mes hablo de media esto es muy importante es decir una persona no decide cuánta asistencia necesita necesita la que necesita cada cual tiene que recibir las horas de asistencia que necesita luego eso nos dará una media pero una media no es un tope una media es una manera de orientar y de hacer grandes números pero hay que respetar la individualidad de cada persona sobre todo porque hay que tener presente que según las estadísticas hay muchas menos personas que necesitamos muchas horas de asistencia y muchas personas que necesitan relativamente pocas por lo tanto cuando el sistema empieza a implementarse como empieza lógicamente por las personas de más necesidad asistencial la media puede dar más alta pero cuando el sistema se implanta de manera generalizada la media estabiliza hacia la baja en este caso en el caso de Barcelona la media es de 7 horas al día y quería explicar si tengo un poquito de tiempo con con un poquito más de detalle la figura de la asistencia sexual digo porque cada vez que mencionamos sexual todo el mundo se pone muy nervioso y hay que entender bien la figura sin intentar acudir a explicarla a partir de otras figuras que podamos conocer decía que la asistencia sexual es un apoyo para acceder al propio cuerpo por lo tanto eso determina las tareas que son posibles para un asistente sexual un asistente sexual no es alguien con quien tener prácticas sexuales sino alguien que te da el apoyo necesario que se convierte en tus manos para que tú puedas tener sexo contigo mismo o con otras personas que no son el asistente esto por ejemplo es muy habitual cuando las dos personas que quieren mantener prácticas sexuales tienen diversidad funcional y necesitan de algún apoyo para tener determinadas posturas o movimiento entonces resumiendo mucho la idea de que es la asistencia es un apoyo para acceder al propio cuerpo es muy importante no es lo mismo acceder al propio cuerpo que acceder a otros cuerpos de manera sexual esto hace que sea un trabajo sexual con un marco propio diferenciado de otros trabajos sexuales como decía las tareas del asistente quedan determinadas por esta quedan determinadas por esta definición es decir que con el asistente sexual no se tienen prácticas sexuales el asistente sexual no implica su sexualidad en la intervención no es una intervención ni terapéutica ni educativa es una intervención puramente instrumental como la silla de ruedas que no me paseaba sino que yo me paseo pues de la misma manera la asistencia sexual no es algo que que implique la sexualidad de la otra persona sino un apoyo para que yo pueda vivir la mía ¿no? ¿para quién? no es para todas las personas con diversidad funcional la asistencia sexual solo para aquellas cuya forma de autonomía consiste en hacer las cosas con las manos de otra persona en el ámbito sexual es decir que si una persona con diversidad funcional tiene acceso a su propio cuerpo no necesita asistencia sexual ¿no? de la misma manera que muchas personas con diversidad funcional no necesitan asistencia personal para hacer las tareas cotidianas las pueden hacer igualmente por sí mismas solo para aquellas personas cuya forma de autonomía es esta y finalmente ¿quién puede hacer asistencia sexual? pues de la misma manera como entendemos que es un apoyo instrumental y que es la persona la que se hace responsable de tomar todas las decisiones lo más importante para que ese vínculo funcione es que haya una libertad total a la hora de elegir a la persona que va a estar en un ámbito de tanta intimidad eso da mejores garantías de que funcione correctamente que no ningún tipo de formación la formación y ocurre lo mismo con la asistencia personal debe ser siempre un derecho de la persona trabajadora a formarse en aquello que que quiera o que piense que le puede ayudar en su trabajo o un derecho también lo entendemos como un derecho de la persona que contrata el servicio a escoger la persona con la formación que piense que mejor le va a ir para el apoyo que necesita pero la formación no puede ser un obstáculo un requisito previo que limita la libertad de elección porque esa buena intención acaba generando más problemas que soluciones cuando alguien va a entrar en ese en ese círculo tan tan cercano de intimidad no tiene que ver con los títulos académicos que traiga debajo del brazo sino con la conexión y la confianza que se puede establecer si eso no está ningún título académico lo puede lo puede resolver hemos puesto en marcha un proyecto muy modesto hace un año y medio una web para facilitar acceder a la asistencia sexual el proyecto tus manos mis manos y en este año y medio pues se ha generado bastante interés ahí hay algunas cifras pero lo que pensamos es que más allá de esta de acciones como esta que estamos haciendo desde la sociedad civil es necesario también que igual que se hizo en su momento con la asistencia personal se pongan en marcha proyectos piloto con implicación pública para aprender realmente cómo es la figura cómo la podríamos gestionar y empezar a valorar también esos beneficios que va a reportar como ahora ya sabemos que ha reportado la asistencia personal y que hace 12 años cuando poníamos en marcha esos proyectos piloto estaba muy puesta en duda ¿lo dejamos aquí para las preguntas? Sí, bueno Perfecto Bien, muchas gracias señor Centeno por su intervención por su contribución ante esta comisión y ahora paseo de Esquerra Republicana tiene la palabra la diputada Ana Sura Gracias al exponente y también a la comisión agradecemos su presencia el que se hayan desplazado hasta aquí para informarnos de la actividad y toda la documentación que han brindado yo no soy miembro de esta comisión estoy reemplazando a mi compañera por lo tanto no tengo muchos elementos para agregar pero simplemente quería darles la bienvenida y agradecer a la comisión que se haya mantenido la intervención de este grupo que propusimos nada más Gracias Muchas gracias señora Sura en nombre del grupo parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el diputado don Diego Clemente Muchas gracias señor presidente don Antonio Centeno muchísimas gracias por comparecer Mire, le doy de confesar que esto es un tema particularmente a uno como en esta comisión le puede interesar más o menos pero concretamente en este estábamos trabajando en un proyecto de ley y claro uno no lo puede saber todo y más yo que soy nuevo en esta comisión y bueno no hemos reunido con compañeros de otro sitio hemos analizado datos que nos han dado informes europeos completamente completamente de acuerdo en el tema del derecho a decidir pero sí que es verdad que me ha gustado y esto demuestra que las comparecencias sirven gracias al grupo proponente que haya solicitado su presencia porque la verdad es que en nuestro borrador que es verdad que nos han ayudado compañeros de la sociedad civil de este proyecto de ley que por desgracia en mi grupo tiene 32 y tenemos poco poco cupo pero que en cuanto tengamos hueco lo vamos a presentar y ahora lo matizaremos con la información que nos da usted el tema de la asistencia sexual lejos de ser un tabú a mí personalmente me ha gustado porque realmente reconozco que no lo habíamos tenido en cuenta y es un matiz muy importante voy a ser breve me voy a quedar con que es evidente que lo que ha dicho de mi grupo siempre está a favor de la desinstitucionalización lo de que las mujeres terminen liberándose me ha gustado también muchísimo la frase de que no hay que confundir valor con precio igual que coste con valor eso es evidente y bueno simplemente decirle que en referente a los datos económicos que usted ha dado sobre el coste del servicio de atención personal o la residencia son los datos que ha ofrecido usted de Cataluña en Madrid los datos que tenemos nosotros todavía ese gap negativo es muchísimo más grande hay muchos informes que avalan lo que usted dice no solo luego ya en costes asistenciales incluso a futuro a nivel médico está demostrado que es muchísimo mejor para el conjunto de la sociedad el derecho a decidir de esta asistencia personal y me gustaría si le parece bien hacer un pequeño resumen de lo que usted ha puesto aquí en cuatro puntos muy concretos la persona con discapacidad y o diversidad funcional debe de empoderarse y tomar decisiones dos debe de vivir incluido en la comunidad en igualdad de oportunidades tres la inversión que se hace se retorna a la sociedad de manera muy significativa y cuatro se crea empleo y se libera a las familias de las personas con diversidad funcional y en general a las mujeres que por desgracia siempre son las que se hacen cargo muchísimas gracias y muy instructiva su comparecencia gracias señor Clemente en nombre del grupo parlamentario Unidas Podemos en Comú Podem en Marea tiene la palabra la diputada Teresa Arevalo gracias presidente en primer lugar dar la bienvenida al señor Centeno en nombre del grupo confederal de Unidas Podemos en Comú Podem en Marea le doy las gracias por estar aquí por la información que nos ha dado y por marcarnos el camino en el trabajo legislativo pendiente que tiene que ver con el derecho a una vida independiente y con el derecho a la autonomía personal a través de las figuras de apoyo como la asistencia personal o la asistencia sexual para nosotras la mal llamada ley de dependencia la ley 39 de 2006 que es de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia no ha servido doce años después para poner en valor la autonomía personal en principio como esta ley hablaba de autonomía personal parecería que se está cumpliendo con el artículo 19 de la convención que establece el derecho de las personas con diversidad funcional a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad pero no es así nosotras creemos que la vida independiente no está garantizada en nuestro país por dos razones fundamentales porque los mandatos legales que tienen que ver con la accesibilidad universal hoy son papel mojado y porque no se garantizan los apoyos necesarios entre ellos pues la asistencia personal o la asistencia sexual aunque la autonomía personal aparece negro sobre blanco en esta ley la realidad es que en nuestro país no se está garantizando y nosotros consideramos y esta es nuestra posición que la principal razón es que esta norma cuando se pensó cuando cuando el legislador se puso a trabajar en ello nunca se elaboró pensando en las personas con diversidad funcional sino que se estaba pensando en las personas mayores por eso nosotros creemos que esa es la razón por la que no se han adoptado las medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por eso a día de hoy efectivamente no se garantiza la oportunidad de elegir dónde y con quién quieren vivir por eso a día de hoy no se está garantizando el derecho de las personas con diversidad funcional a elegir y controlar su vida por eso a día de hoy los servicios de asistencia personal no sirven para garantizar la inclusión en la comunidad por eso las administraciones siguen confundiendo a día de hoy la ayuda a domicilio con asistencia personal por eso a día de hoy las administraciones siguen gastando más dinero en encerrar y aislar a la gente en las instituciones que en prestar servicios de apoyo por eso a día de hoy las administraciones el apoyo que menos ofrecen es precisamente el de asistencia personal yo tenía apuntado el 0,5% y usted ha dicho el 0,01% con lo cual es todavía peor la situación y por eso a día de hoy a los asistentes personales no se les permite acceder a los coles vamos en resumen esta ley la ley 39 barra 2006 no ha sido capaz en el ámbito de la diversidad funcional de dar el salto desde el asistencialismo al plano de los derechos humanos nosotras que sí que estamos convencidas de que la asistencia personal es la herramienta más útil para el empoderamiento de las personas con diversidad funcional y que solo garantizando asistencia personal estaríamos garantizando una vida independiente hace tiempo que estamos trabajando no sabía que ciudadanos también esta cuestión y por supuesto lo estamos trabajando de la mano del movimiento social de hecho fue el propio el propio foro quien nos empujó a ponernos a currar en ello y en esas estamos y bueno pues para nosotras lo más urgente y que creemos que se puede ir haciendo es que este gobierno no solo recupere la financiación para la ley 39 barra 2006 sino que además es urgente garantizar la igualdad como pues dedicando los recursos que sean necesarios al desarrollo y a la implementación de la asistencia personal pero es que además esa financiación solo va a servir si se adecua a las necesidades individuales y tiene que servir además para desarrollar la autogestión de los servicios y tal vez para todo esto no sé si sería posible hacerlo así o lo que hay que hacer es sacar la asistencia personal de la ley de la ley de promoción de autonomía personal y hacer una nueva ley donde se desarrolle esta figura no lo sé pensémoslo bueno pues como puede comprobar coincidimos en muchas de las cosas que usted ha dicho en la exposición y por eso no le estoy realizando ninguna pregunta y si quiero aprovechar su presencia hoy aquí en esta comisión para hacerle una pregunta sobre algo que actualmente está en la agenda política usted seguramente no tengo ninguna duda es conocedor señor Centeno que desde hace unas semanas está en la agenda política y mediática la posible reforma del artículo 49 de la constitución pues bien nosotros hemos defendido en las comparecencias que se han celebrado en esta cámara en las últimas semanas que si la reforma solo abordaba la cuestión terminológica sería claramente insuficiente nosotras bueno pues somos de la opinión que por supuesto se debe actualizar la terminología porque es claramente peyorativa pero que también deberíamos aprovechar esta reforma para dotar al artículo de mayor garantía o sea que de verdad sea un derecho que proteja a las personas con diversidad funcional señor Centeno supongo que coincide con nosotras en que un país solo puede ser digno y decente si es capaz de incluir a toda la mayoría social no vale con decir que un país es democrático porque así lo pone en la Constitución un país solo es democrático si protege los derechos sociales de la misma manera que los derechos fundamentales es más yo creo firmemente que si una democracia no es social esa democracia acabará gangrenada y por eso y en relación a la cuestión terminológica le pregunto ¿cree usted necesario el debate sobre el término de utilizar en la nueva redacción? la realidad es que no hemos tenido oportunidad en las comparecencias celebradas de escuchar a nadie que defendiera el término personas con diversidad funcional y nosotras que si creemos que el lenguaje que las palabras son siempre importantes no porque sí sino porque ayudan a cambiar los pensamientos a cambiar las ideas queremos que por favor enriquezca este debate que por cierto algunos ayer daban por cerrado y terminado y aproveche que está aquí en la sede de la soberanía popular para darnos su opinión sobre qué término cree usted que debería aparecer en una constitución en el año 2018 termino agradeciéndole su trabajo a favor de la dignidad y de la libertad de las personas con diversidad funcional y por supuesto cuente con nosotras porque nosotras jamás haremos nada sobre ustedes sin ustedes muchas gracias muchas gracias señora Arevalo en nombre del grupo parlamentario socialista tiene la palabra la portavoz la señora Marisol Pérez muchas gracias buenas tardes señor presidente buenas tardes señor centeno muchas gracias ha sido muy ilustrativa y muy clara la exposición que ha hecho con respecto a las oficinas de vida independiente y a lo que es el movimiento de vida independiente como no estar absolutamente de acuerdo y compartir con usted un sí clarísimo a la educación inclusiva un sí clarísimo a la desinstitucionalización cuando se pueda y cuando la persona y cuando la persona o la persona con los apoyos necesarios y los propios familiares y los propios técnicos así lo aconsejen y lo decida yo creo que hay que dar a la gente la opción de elegir igual que con la educación inclusiva nosotros somos partidarios como no de la educación inclusiva y trabajamos por ella y por ejemplo nosotros hemos pedido en esta cámara que tiene que haber una formación profesional inclusiva un currículum inclusivo para las personas con discapacidad intelectual y lo entendemos en el más amplio sentido pero donde está usted sentado hoy ha habido otros comparecientes en esta comisión por ejemplo asociaciones representantes de personas de niños y niñas con 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 algunos tipos de lesiones con daño cerebral sobrevenido etcétera que nos han reclamado que les dejáramos abierta la puerta a la decisión que tuvieran donde elegir que no les cerráramos que igual que institucionalizar por ley es malo desinstitucionalizar a todo el mundo por ley obligado es malo que demos la oportunidad de elegir a las personas con discapacidad y con el apoyo cuando lo necesiten de sus propios familiares y de los trabajadores sociales educativos etcétera yo le hago esta reflexión porque como usted habla de la toma de decisiones y del empoderamiento creo que que permitirá que uno pueda decidir si quiere estar en su casa o quiere estar en otro sitio igual que una persona mayor y no una persona con discapacidad libremente puede decidir si está más cómodo en su casa o quiere ir a una residencia de personas mayores yo le digo le hago esto como una reflexión como una reflexión personal con respecto a la figura del asistente personal lo cierto y verdad es que donde creo que deberíamos focalizar el tema es en la figura del asistente personal que no está desarrollada yo fui ponente de esa ley y niego la mayor que se ha pronunciado aquí hace un momento por parte de la portavoz de Unidos Podemos el legislador el legislador estaba pensando en lo que nos está planteando el compareciente el legislador estaba pensando en una figura de asistente personal no dedicado a las personas mayores todo lo contrario la ley entra en esta cámara como una ley para personas mayores y en esta cámara el legislador en esta cámara el legislador con autonomía y los distintos grupos que pactamos esta ley que eran en aquel momento Esquerra Republicana de Cataluña Izquierda Unida Verdes y el grupo parlamentario socialista dimos un paso más y pasamos con Convergencia con el PNV finalmente se unió el Partido Popular y dimos un paso más hacia una ley de autonomía personal y pensamos en esta figura pero esta figura también para una persona con autismo porque tan claro nos lo pusieron los comparecientes como que una persona con autismo necesita apoyos porque no tiene ningún problema para realizar tareas básicas de la vida diaria como por ejemplo comer pero si no tiene un apoyo al lado puede abrasarse la boca y quemarse vivo en eso estaba pensando el legislador luego toda esa retaila de que como el legislador no pensó en aquello hoy tenemos las desgracias que tenemos en fin yo lo pongo perdóneme señoría lo voy a dejar ahí a un lado pero lo cierto y verdad es que once años después no se ha desarrollado en este país la figura del asistente personal y en eso le doy toda la razón y yo creo que deberíamos focalizar en este momento un impulso fuerte en este país para que se desarrolle las organizaciones de la discapacidad están trabajando el CERMI tiene su propia comisión el gobierno tiene comisiones también con las comunidades autónomas que están diseñando junto con las organizaciones algo que a mí sí me parece relevante que es definir ya de una vez y para eso me ha parecido muy interesante la intervención que ha hecho usted hoy aquí que es un asistente personal que funciones dependiendo de qué tipo de discapacidad y de la persona a la que tiene que apoyar que asistir tiene que tener que desarrollar y que formación en función de eso tiene o no tiene que tener una persona que va a trabajar como asistente personal y yo creo que lo fundamental ahora mismo sería focalizar en eso para mi grupo lo fundamental sería focalizar en eso desarrollar la figura del asistente personal o del asistente personal que no está desarrollada y avanzar en ese sentido y dotarla de los medios necesarios y en lo demás coincido absolutamente con usted nada siempre que sea la voluntad de una persona nada puede impedir que desarrolle libremente su vida si lo puede hacer con un asistente personal y lo quiere debemos facilitárselo pero si prefiere otro tipo de prestaciones y otro tipo de servicios en todos los países existen porque todas las personas con discapacidad o con diversidad funcional no tienen y requieren las mismas necesidades ni tienen los mismos deseos por otra parte me ha parecido muy interesante la última parte que nos ha empezado a contar y que no ha terminado y que no ha terminado de diseñar esto en esto si debo reconocerle que jamás se puso sobre la mesa del legislador ni en ninguna de las comparecencias que tuvimos por aquí pasó gente del foro Romagnac etcétera compañeros del foro de vida independiente y muchísimas organizaciones y eso si debo reconocérselo ha sido una aportación nueva que trae usted hoy aquí a esta cámara jamás se había pensado en esta figura que usted nos ha descrito hoy de la asistencia sexual le debo decir que para mi grupo no es ahora mismo ni conociendo cómo está el desarrollo de la ley la paralización que ha tenido durante siete años y que la figura del asistente personal no está ni siquiera puesta en funcionamiento y con un porcentaje tan bajo en este país pensar en otra figura sino desarrollar la figura del asistente personal y hacerla extensiva para todos aquellos y todas aquellas que quieran utilizarla muchísimas gracias muchas gracias señora Pérez la señora Arevalo me pide la palabra lo que para el portavoz del grupo popular el diputado don Carmelo Romero muchas gracias señor presidente señor presidente usted se puede creer que en la provincia de Huelva no haya una unidad de ICTUS como Dios manda créaselo en todas las provincias de Andalucía existe esa unidad de ICTUS menos en la provincia de Huelva y usted me preguntará o se preguntará porque me cuenta esto a mí y aquí pues se lo cuenta usted y aquí por tres razones primero porque el mayor causante de discapacidad es precisamente el ICTUS hoy en día en la provincia de Huelva es así el mayor causante es el ICTUS que causa la discapacidad y esta es una comisión sobre las políticas de discapacidad en segundo lugar porque usted tiene influencia usted es socio del gobierno que le dirige al gobierno en aquello que quiere conseguir lo hemos visto y lo veremos y en tercer lugar usted viene precedido por una aureola de buena persona yo no lo conozco pero si sé que tiene cara de buena persona por lo tanto le pido por favor señor presidente que utilice toda su influencia como presidente de la comisión de discapacidad a ver si se puede hacer algo para que en Huelva haya una unidad de ICTUS como Dios manda y paso ya a grano le doy la bienvenida al señor Centeno para nosotros para el grupo popular ha sido muy significativo y gratificante tenerlo hoy aquí para un tema importante un tema que hemos tenido afortunadamente distintas comparecencias sobre el mismo sobre la vida independiente la vida independiente el partido popular el grupo popular yo personalmente la veo como un derecho que no solamente lo recoge la convención de las naciones unidas sobre personas con discapacidad también lo recoge nuestra ley de dependencia la ley 39 barra 2006 hoy se ha hablado aquí de la necesidad de hacer una ley específica yo no sé si es posible si no es posible posible si es pero si es conveniente o no es conveniente hacer una ley específica sobre el asunto que tratamos hoy sobre la vida independiente lo que si le digo es que yo soy de aquellos que creen en la libertad y que es necesario que haya libertad tanto para desarrollar la vida independiente como para que el que lo desee quiera vea más conveniente para ello esté en una institución creo que lo fundamental es la libertad es necesario que la vida independiente esté regulada favorecida potenciada ayudada por parte de todas las administraciones pero también creo que hay que ofrecer la libertad de que aquel que lo desee pueda estar en una institución ese es mi concepto yo sé que usted tiene otro concepto distinto pero tanto usted como yo tenemos que respetarnos nuestras libertades de lo que pensamos y de lo que creemos por lo tanto yo creo en esa libertad de elección por parte de aquellas personas que no se pueden valer por sí mismos y necesitan de otras personas para que se puedan valer hay otro factor que creo que es de vital importancia y yo se lo voy a explicar usted ha hecho referencia a el coste de una persona de un asistente una persona con discapacidad para que pueda desarrollarse con absoluta normalidad y usted ha hablado de que en Barcelona creo recordar que ha sido Barcelona no lo sé con certeza estaba en torno a los 2.700 euros y en una residencia estaba muy superior o superior que estaba hablando de 3.200 euros bajo mi punto de vista bajo mi punto de vista estamos tratando sobre todo en el mundo de la discapacidad no debemos olvidar que la discapacidad la mayor parte de ella está dentro de las políticas de acción social que las tiene las comunidades autónomas la Generalitat de Cataluña o la Junta de Andalucía etcétera etcétera y yo creo que aquí es donde se produce la mayor parte de la desigualdad entre los ciudadanos de España aquí es donde se produce porque decía creo que es un compañero de usted concretamente el señor Lloren Santamaría que es el presidente de FEBI decía que había una cantidad base que él la estimaba en 720 y algo euros que la ofrecía o lo daba el Estado y que eran las comunidades autónomas las que complementaban esas cantidades y hablaba de la comunidad autónoma de Valencia y hablaba de otras comunidades autónomas claro como los de Valencia eran más generosos al final el resultado era mayor dinero los que no eran tan generosos o no podía ser tan generosos el resultado económico de la persona con discapacidad era menor por eso creo que en función de las distintas comunidades autónomas lo que se produce aquí en este tema y en otros temas del mundo de la discapacidad es una gran desigualdad y creo que en eso también tenemos que empezar a pensar tenemos que empezar a pensar también en eso otro de los temas que se han hablado que ha hablado usted es el tema de la formación usted tiene un concepto que yo lo respeto pero no se puede ir a los extremos a nada de formación es mi punto de vista nada de formación simplemente yo escojo al asistente personal no en función de su formación ni nada sino en función de que yo quiera del que yo quiera o mucha formación como es la reunión que se estaba produciendo en el en el incerso hace aproximadamente un año y pico y había una disparidad de conceptos yo creo que si es necesario conjugar que si es necesario conjugar una cierta formación en el sentido de que estamos tratando un a unas personas que necesitan estar con mayor atención que otras personas y que por lo tanto se necesita saber cómo hay que tratar a esas personas qué necesidades son las que están demandando qué concepto es el que tenemos que ir y le voy a poner nada más que un ejemplo yo conozco a una persona que tenía también discapacidad y que su propia familia tuvo que formarse en cómo tenía que reaccionar cuando le daba pues uno de sus episodios que no los voy a mencionar aquí tuvo que formarse en cómo tenía que reaccionar a eso es a lo que yo me refiero una formación básica para en un momento determinado poder reaccionar y en cuanto a la formación yo creo que aquí se puede haber alguna picaresca en el sentido de decir no hay formación ninguna escojo al que yo quiera de la manera que yo quiera y como quiera y aquí se puede producir picaresca seguramente lo que se está viendo lo que se está fomentando es para que no se produzca ese tipo de picaresca para que la sustitución de la asistencia de la familia no se vea entorpecida o se vea camuflada por esa aureola de decir voy a contratar a quien yo quiera porque muchas veces ese contratar a quien yo quiera se puede revertir insisto que hay picaresca aquí en todos los ámbitos de la vida no es decir que aquí haya solamente esa picaresca sino pueda haber en todos los ámbitos de la vida y otra de los problemas es en la contratación de las reivindicaciones y termino señor presidente otra de las reivindicaciones que hacía el presidente de FEBI era cómo contratar a ese asistente personal o asistenta personal para a través de la seguridad social si en el régimen general o en otro régimen que existe hoy en España como es de las empleadas de hogar etcétera etcétera incluso se decía que se pretendía que fuese en el régimen general de la seguridad social pero de manera especial es decir buscando un régimen especial que la flexibilidad hubiera sea sea la máxima la flexibilidad para contratar y la flexibilidad para descontratar con lo cual esos trabajadores termino señor presidente esos asistentes estarían estarían en desventaja laboralmente hablando o en los derechos laborales que el resto de los trabajadores en otro sitio y lo que sí también la aportación que ha hecho usted del asistente o asistenta sexual bueno es algo que desde el partido popular tomamos la nota es verdad lo que ha dicho nuestra compañera socialista que no estaba pensado por el legislativo pero que su aportación aquí creo que merece la pena tenerla en cuenta nada más muchas gracias señor presidente muchas gracias señor Romero ha hecho una intervención larga pero usted tiene la palabra para responder a los distintos portavoces bueno es muy difícil estar en contra de la libertad ¿no? yo estoy a favor de la libertad el único límite que tiene la libertad es la ley y hay malas noticias para los defensores de las instituciones la ley internacional dice que hay que acabar cerrar todas las instituciones no inmediatamente pero la observación número 5 que es como un manual de instrucciones para implementar el artículo 19 de la convención dice explícitamente no se pueden crear plazas nuevas no se puede invertir en las que ya existen eso es lo que dice el mandato internacional que nos hemos comprometido por lo tanto ahí acaba la libertad de elección y es lógico que en algún momento hay que poner coto a eso porque si alguien eligiese ser esclavo no le dejaríamos y si alguien elige vivir de la manera que describía antes no debemos dejarle debemos ofrecer alternativas y trabajar para que todo el proceso social psicológico familiar que lleva a pensar que eso es lo único que se le puede ofrecer no ocurra por lo tanto libertad toda pero dentro de la ley y el mandato internacional no es ambiguo no dice aquí o lo otro lo que la gente quiera no dice hay que cerrar todas las instituciones todas y ofrecer apoyos adecuados para que la persona esté en su entorno tanto viviendo como en el tema de la educación inclusiva el mandato el mandato de la ONU no dice escuelas ordinarias con inclusión y algunas especiales para quien quiera no dice eso dice educación inclusiva con los medios necesarios para que el alumnado esté allí por lo tanto libertad toda pero con el límite de la ley con el límite de la ley que además tiene sentido no solo es una ley es una ley que tiene todo el sentido luego sobre la ley la ley de dependencia bueno yo no quiero entrar en cuestiones históricas porque algunos acabamos encerrados en el inserso 24 horas por esas cuestiones históricas y no quiero entrar en eso porque ya no nos va a ayudar a nada no sé si se hizo bien mal bueno tengo mi opinión sobre si se hizo bien mal o regular a lo que debemos atendernos es a los resultados creo que no dejan satisfecho a nadie por lo tanto pensemos analicemos por qué hay muchas causas nosotros tenemos algunas explicaciones desde la experiencia de haber tenido otros proyectos en otras condiciones pero que cada cual haga su análisis ya lo demás son batallas que no que no nos van a ayudar en nada yo no sé si es mejor más fácil o no hacer una ley específica o remodelar de arriba abajo está intuyo que es más sencillo crear una ley nueva con otro enfoque nuevo del siglo XXI teniendo en cuenta la convención la observación número 5 como guía la experiencia que se ha adquirido en las pruebas piloto aprovechar todo ese bagaje para hacer una cosa diferente ya desde el comienzo insisto para hacer esa ley por ejemplo en la documentación que les he facilitado bueno lo he enviado a la comisión supongo que llegará a todos verdad hay por ejemplo una propuesta de ley que se hace desde el foro de vida independiente pero también hay la observación número 5 que es una guía de uso del artículo 19 y tampoco es una cosa opinable es decir la ONU funciona así hace observaciones que son de obligado cumplimiento para los estados que se adhieren a los tratados y si nos adherimos a los tratados internacionales pues funciona de esta manera entonces hay una propuesta del foro de vida independiente hay esta guía que la ONU ha trabajado de manera muy detallada sobre cómo implementar el artículo 19 hay todo el bagaje de los proyectos piloto tanto de la comunidad de Madrid que empezó en 2006 como el Ayuntamiento de Barcelona que también empezó en 2006 por cierto esto es interesante de ver porque por ejemplo la Comunidad de Madrid siempre ha sido el PP quien ha desarrollado el proyecto piloto la ciudad de Barcelona empezó estando el PSC en el Ayuntamiento e Iniciativa en el Área Social luego vino Convergencia en el Ayuntamiento y Unió en el Área Social ahora estamos con los comunes quiero decir que esta idea es muy transversal políticamente porque hablamos de derechos humanos y aquí debería ser por fin ponerse de acuerdo pero políticamente que lo que nos ha ocurrido siempre en este país es que con nosotros no se hace política siempre se está de acuerdo en todo y eso es la no política y necesitamos política porque en este país nunca se ha cumplido una sola ley que ha salido de esta casa nunca en el ámbito de la diversidad funcional ni se cumplió la LISMI en su momento ni se cumplió la Ley Ondao en su momento ni ahora ni se cumplió la Ley de Dependencia ni ahora ni se está cumpliendo la Ley General algo pasa algo pasa que estamos haciendo muy mal yo creo que no estamos haciendo política no podemos estar de acuerdo en todo hay que tener criterio y hay que tener modelo cada cual en el que crea pero hay que hacer política con esto no puede ser otra cosa que política y deberían preocuparse bueno no soy nadie yo para indicarles a ustedes lo que deben hacer pero yo creo que si me dedicase a esto estaría muy preocupado con que ninguna de las leyes que sale de esta casa llega a cumplirse nunca es muy preocupante luego había apuntado el tema por ejemplo de la de la desigualdad territorial tenemos la distribución competencial que tenemos porque se supone que el legislador pensó que era mejor para abordar mejor las cuestiones en el territorio no lo sé no es una cosa que hemos decidido nosotros yo creo que es el problema fundamental es la falta de voluntad política hace unos años fui justo cuando se estaba tramitando la ley de dependencia fui a Noruega invitada por los colegas de Oslo y me explicaban que ellos no tenían una ley que garantizase la asistencia personal pero tenían asistencia personal todos y toda la que necesitaban y no eran 17 autonomías eran más de 400 municipios y cada municipio era el responsable de esa política por lo tanto las competencias se puede estudiar pero es voluntad política si en Suecia perdón en Noruega con 400 entidades públicas diferentes y sin ley que les obligue consiguen tener asistencia personal y nosotros con una ley que se supone que obliga y solo 17 autonomías no la tenemos es que algo estamos haciendo muy mal y creo que es falta de voluntad política es lo que creo entonces lo delictus por ejemplo es una cosa que bueno la causa de la discapacidad no es la biología es social la causa de que yo no suba un tren no es que mis piernas estén mal es que el tren está mal es que hay que dar una vuelta a esto solo digo como comentario quiero decir que también la convención nos habla de esto de cuál es el enfoque y la convención dice la diversidad la discapacidad usa esa palabra no es parte o sea dice es parte de la diversidad humana es parte de la diversidad humana la convención no habla de rehabilitarnos tanto es un enfoque nuevo también que tenemos que tener presente que responde al modelo social que teóricamente lleva muchos años circulando en el ámbito académico sobre la formación yo no digo que no haya formación que haya mucha formación digo yo muchísima cuanta más mejor lo que digo es que debe ser un derecho para la persona trabajadora que pueda formarse en lo que quiera en lo que sepa que le va a ser útil para su trabajo que sea un derecho para la persona que contrata a sus asistentes es poder contratar con la formación que sabe que le va a ir bien a él porque si yo tengo un coche voy a contratar un asistente con carnet de conducir pero si no lo tengo ¿para qué quiero que tenga carnet de conducir? si tengo ataques epilépticos como describía usted pues voy a buscar a alguien con formación en primeros auxilios si no los tengo ¿para qué quiero a alguien con atención en primeros auxilios? es decir que es importante que la formación se pueda escoger a medida de lo que cada persona necesita no digo que no haya formación digo que no sea un obstáculo para la libertad porque ahí sí que la libertad es muy importante cuando alguien toca tu cuerpo cada mañana es muy importante que haya sido elegido con toda la libertad y eso lo siento pero solo lo sabemos quienes lo vivimos y es muy preocupante que en esta casa no en esta cuestión en esta casa en general seguimos con esa infrarrepresentación de las personas con libertad funcional había apuntado sobre la financiación sobre la financiación bueno es claramente insuficiente en el documento que les he pasado hay una propuesta por ejemplo de como formar todo un mix de diferentes vías de ingreso es una propuesta puede haber otras pero hay que tomarlo seriamente si esto es valioso hay que invertir dinero sabemos además que tiene sentido que tiene un retorno social muy potente y que permite bueno transformar la sociedad en su conjunto ¿no? Hablarán del tema de la gestión muy importante también el tema de la gestión porque la observación número 5 por ejemplo también deja claro que tiene que haber diferentes formas de gestión para que cada persona se sitúe donde mejor le vaya ¿no? es decir si una persona quiere asumir mucha responsabilidad mucho control sobre esos apoyos que tiene lógica porque al final es asumir control sobre su cuerpo y sobre su vida cotidiana debe poder hacerlo debe poder contratar directamente ¿no? si alguien prefiere contratar a través de una entidad o de una empresa debe poder hacerlo ¿no? esto lo establece la observación número 5 y además es de lógica ¿no? y también dice la observación número 5 que debe poder elegir la persona entre diferentes proveedores de esos apoyos evitar los monopolios que nuestras vidas nuestros cuerpos no estén en manos de ninguna entidad por bien intencionada que sea ¿no? eso es muy importante también tenerlo en cuenta facilitar esto también en los documentos que les he dejado también también se hace mención de esta de esta cuestión sobre lo de priorizar la asistencia ¿no? esto ya lo sabíamos ¿eh? la sexualidad siempre puede esperar por supuesto creo que es una mala idea porque ahora mismo nos preocupa cómo gestionar los apoyos necesarios para unos cuantos cientos como mucho miles de personas con diversidad funcional que quieren hacer vida independiente que queremos eso tiene una cierta dificultad pero no tanta ya tenemos experiencia sabemos cómo funciona a nivel internacional está muy probado hay un problema mucho mayor que no estamos viendo cómo es posible que nos parezca natural cómo es posible que no nos preocupe que cientos de miles de personas que tienen derecho a tener una vida propia que tienen derecho a que su cuerpo sea suyo que tienen derecho a tomar decisiones sobre su vida cotidiana no estén pidiendo vivir de esa manera aceptando estar encerrados en una institución donde sus cuerpos no son suyos donde su vida cotidiana no es suya aceptando ser una carga para la familia ¿por qué no nos preocupa eso? esa falta de deseo de tener una vida propia eso es mucho más grave mucho más grave a mí me recuerda eso a las conversaciones con mi madre y con mi abuela nunca quisieron tener una vida propia porque en su entorno en la sierra de Málaga de la posguerra lo normal era vivir dependiendo del marido y ocupándose de la casa eso era lo normal y en aquella época lo que preocupaba es que pasaba cuando una mujer decía que no quería eso y quería hacer su vida estudiar trabajar pero era mucho mucho más preocupante que la inmensa mayoría de las mujeres que tienen el mismo derecho ni siquiera lo tuviesen en mente eso era mucho más preocupante y aquí nos está ocurriendo lo mismo es mucho más preocupante que las personas que tienen derecho a esos apoyos ni siquiera lo tengan presente porque piensan les hemos hecho pensar como sociedad que sus vidas son así y ahí la asistencia sexual es muy importante para recuperar nuestros cuerpos no podemos recuperar nuestras vidas sin recuperar nuestros cuerpos por lo tanto hay que trabajar en paralelo de manera modesta ya decía yo creo que sería prudente empezar como hicimos con la asistencia personal con proyectos piloto y aprender y ver cómo funciona y qué efecto tiene cuando empezamos con los proyectos pilotos de asistencia personal nadie imaginaba que iban a dar los resultados que han dado hoy en día tenemos una oportunidad no es una cuestión tampoco de grandes cifras pero es muy importante que abramos ese camino sobre la accesibilidad bueno no sé yo ya no sé que decir llevamos un año un año fuera de la ley y no hay consecuencias para ninguna persona responsable de ello para nadie hablamos del imperio de la ley y con nosotros nunca se cumple y en esta ocasión de manera flagrante clara meridiana y dónde están las medidas urgentes y excepcionales para abordar algo tan grave como que estemos viviendo fuera del imperio de la ley dónde están es algo inaudito inaudito una la última cuestión quizá quería entrar en en el tema de la cuestión del lenguaje cuando nosotros empezamos a nombrarnos como personas con diversidad funcional no tiene que ver con un intento de ser políticamente correctos no somos gente muy sensible que nos altera que nos llamen de otra manera tiene que ver con que intentamos que esto sea una cuestión política y la idea de la discapacidad despolitiza la cuestión porque la idea de la discapacidad se basa cualquier baremo que ustedes cojan de los que deciden si una persona es discapacitada o no cualquier baremo lo que hace es medir ciertas capacidades las que están más ligadas a una idea de productividad del individuo seleccionar ciertas capacidades y ver hasta qué punto el individuo es incapaz de realizarlas cuando le desconectamos de la comunidad menuda manera de enfocar el tema no solo es feísimo y faltón sino que no es eficiente no funciona bien ese modelo esa manera de mirar las cosas hace que yo pueda enseñarles a ustedes un papel donde dice que tengo un grado de discapacidad del 100% es bastante un 100% no está mal y ese mismo sistema hace que yo les pueda enseñar otro papel igual de oficial donde dice que soy licenciado en matemáticas pues uno de los dos está mal como mínimo ¿no? no fui a la Juan Carlos primero por cierto entonces no solo es muy feo el sistema es que no funciona es que no describe bien la realidad entonces ¿por qué no describe bien la realidad? porque es que no vivimos aislados de la comunidad ¿por qué queremos medir las cosas aislándonos de la comunidad y por lo tanto que el problema sea personal por eso digo que la idea de discapacidad despolitiza la cuestión porque son problemas personales sobre los cuales hay una ayuda una solidaridad una caridad según el enfoque de cada Juan pero no es un problema político el problema es la persona pues no le queremos dar la vuelta a esto y decir no no estamos enfermos no es algo patológico somos diferentes funcionamos de manera diferente hacemos las cosas de manera diferente y es el entorno social al que está mal vamos a darle papelitos al entorno social esta ciudad tiene un grado de discapacidad del 80% ahí sí me apunto pero la persona nunca está mal entonces por eso la idea de diversidad funcional no por ser políticamente correctos por intentar ser políticos por situar la cuestión en el terreno político no personal no de las capacidades del individuo aislado sino qué pasa con la comunidad cómo se organiza para ser realista y atender todas esas diferentes formas de funcionar y de hacer las cosas es muy importante y también la convención a pesar de que claro es una convención de Naciones Unidas para los países de todo el mundo no quiero ser más explícito usa ese término pero si habla de que es una cuestión de diversidad humana si habla de que el concepto evoluciona y cambia en el tiempo no vale agarrarse para decidir la cuestión yo creo que sí que hay que tener el debate yo no voy a decir qué palabra hay que utilizar yo utilizo lo que a mí me parece que me identifico más cada cual que utilice lo que quiera pero por favor que se tenga el debate que la cosa no se quede no lo oficial es discapacidad hombre es que subnormal también era oficial y a lo mejor no era muy buena idea tengan el debate porque es importante el lenguaje es pensamiento el pensamiento es lenguaje no se puede separar y ahí la convención cuando habla de concienciación de la sociedad pues por ejemplo este es un elemento importante los medios de comunicación cómo puede ser que los medios de comunicación públicos no se ocupen de la diversidad funcional no haya personas con diversidad funcional que sean referencia para otras personas todo eso sí que forma parte de la concienciación no tanto una campaña de tal o de cual efectivamente solo agitan el fantasma de la diversidad funcional cuando hacen campañas de tráfico como algo incluso peor que la muerte bueno es terrible todo eso tiene un precio muy alto tiene un precio muy alto y el lenguaje por eso es importante no por una corrección sino por donde queremos situar el debate si en el problema personal o en la cuestión política y había apuntado también una cosa que me olvidé de poner en la documentación que tienen y que ahora me ha venido a la cabeza pensando en la importancia de lo simbólico como hablábamos con el lenguaje con los medios de comunicación la cuestión de la muerte asistida por ejemplo lo que yo he leído en prensa también tengo que decirles que no tengo una información no me he leído los papeles oficiales lo que he leído en prensa a nosotros nos preocupa porque siendo favorables a la muerte asistida es decir entendiendo la vida como un derecho no como una obligación y compartiendo completamente la voluntad que dice el legislador cuando habla de evitar el sufrimiento insoportable e inevitable no hay manera de acabar con ese sufrimiento compartiendo esa voluntad lo que nos preguntamos es por qué los únicos que sufrimos de esa manera somos nosotros que como me alegro de que todos ustedes estén bien y que no sufran es que me alegro un montón es decir el principio es bueno pero la manera en que se quiere abordar es incomprensible y además muy peligrosa por la presión social y economicista que eso supone sobre las personas hay que darle una vuelta no podemos tener un texto legal evidentemente cada cual se puede suicidar por lo que quiera yo no entro a valorar la decisión de ninguna persona lo que no podemos tener es un texto legal que eso nos afecta a los demás a los que estamos aquí que diga que nuestras vidas estas formas de vivir pueden ser eliminadas a diferencia de las otras es decir son menos valiosas son menos valiosas nadie imagina una ley de asistencia a la muerte que dijese esto es un derecho solo que se yo para las personas no blancas porque sufren mucho mucha discriminación y muchas cosas a nadie le entraría en la cabeza eso y por eso es importante entender lo que dice la convención que esto es una cuestión de discriminación la diversidad funcional no es una cuestión biológica es una cuestión de discriminación para ir del punto A al punto B si no hay escalones que más da ir caminando que rodando que más da no es la cuestión al final hacemos lo mismo de manera diferente se ve escalones pero eso ya no tiene que ver con la persona eso tiene que ver con el entorno social y la última cosa que me había olvidado lo demás está todo en la documentación que les he pasado tampoco quiero repetirme demasiado la última cosa que quería comentar que me olvidé en la documentación es abordar el tema de la vivienda digo porque siempre hay un abordaje desde los porcentajes un 3% un 5 un 7 un 10 un 15 y eso responde a pensar en la vivienda como un sitio donde duermes está muy bien que yo pueda acceder a mi vivienda es muy importante pero y si no puedo acceder a la vivienda de mi familia de mis amigos de mis conocidos me rompe todos los vínculos sociales es decir la vivienda no es solo un lugar donde habitas es un lugar de relación social primordial por lo tanto otra vez hay que pensar en lo que hablábamos al principio de los servicios generales tienen que ser transformados para acoger toda la diversidad humana porque eso los convertirá en mejores para toda la población y en todo momento habrá un momento en que si uno vive lo suficiente va a necesitar que la vivienda sea accesible si no llega a necesitarlo es porque vive menos de lo que debería entonces dejemos de pensar en porcentajes cuando abordemos la cuestión de la vivienda y pensemos en cómo hacemos para que todo el parque de vivienda sea accesible porque es necesario que así sea y habían algunas cuestiones más pero como está en la documentación que les pasé pues tampoco voy a insistir más pues muchas gracias señor centeno ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama?